250 kilómetros internacional Gallo Belmond, la emoción sin límites del automovilismo, los mejores pilotos y los motores más potentes de Centroamérica, México y Estados Unidos. Estaré en Guatemala el próximo 27 para los 250 kilómetros Gallo Belmond a ganar. Cerveza Gallo te invita a los 250 kilómetros internacional Gallo Belmond, domingo 27 de septiembre a las 9 de la mañana, Autódromo Guatemala. Acción, destreza, coraje en el máximo evento automovilístico, los 250 kilómetros internacional Gallo Belmond con los mejores pilotos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. La cita es el domingo 15 de octubre en el Autódromo Guatemala a partir de las 9 de la mañana. Además, la alegría y música del Grupo Doblevilla te invita Cerveza Gallo. No hay nada mejor. Acompáñanos al gran campeonato de automovilismo Gallo. Toda la emoción del momento y las mejores máquinas. Este domingo 2 de agosto desde las 9 de la mañana en el Autódromo Guatemala. Y disfruta la emoción con el sabor de una gallo bien fría porque... No hay nada mejor.